A ver caballeros que vienen con su novia, con su esposa Sacan a bailar a todas las parejitas esta noche Y arriba las canciones A ver caballeros que vienen con su novia, con su novia Cómo creer me gusta mejor por la seguridad Cuando su novia me lo deseas, de que un día tú me quieras Que el niño me queda Y allá me queda Pero así salvaré tuya, tu estreso el mejor Y el gobierno que viene con su novia Día caballeros que vienen con su novia Día caballeros que vienen con su novia Me di que no descansaré hasta que estaciono al mar Seguimos y me bajas de tiempo y no te encontrarás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Ya no temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Ya no temprano seré tuya y mío tú serás ¡Ay no más! ¡Qué bonito lo bonito, señores, señores! ¡Qué bonito lo bonito! Ya no temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Ya no temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Ya no temprano seré tuya y mío tú serás Y arriba los bailadores y bailadoras ¿A poco no hay hombres? Están escasos los hombres, los caballeros, los varones A ver, echen un ojo alrededor de ustedes A ver si vengan lo que se parezca a un hombre, un caballero, un varón, compadre Y nos lo mandan de voladas Arriba las mujeres, que ahora las que mandan son las mujeres Levanten la mano las mujeres, arriba las damas Vámonos, compadre, dice y sale lumbre, calor y fuego Vamos a ver cómo baila Guajuapa de León, Oaxaca Allá va a pasar la gente que nos visita esa noche De las mujeres bonitas, también hay que apuntar conmigo De diferentes caritas, amarguiña de mi vida, amarguiña de mi amor No te supo poner nombre, nada más te vieron puesto en la aparición de los hombres Samarguiña de mi vida, Samarguiña de mi amor ¡Vamos! 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 por donde quiera, por tus hermosas mujeres, como por la primavera, la marquilla de mi vida, la marquilla de mi amor. Dame, no te pido, que no te pido mi vida, dame, no te pido mi vida, que no te pido mi vida, la marquilla de mi vida, la marquilla de mi amor. Dame, no te pido, que no te pido, que no te pido mi vida, la marquilla de mi vida, la marquilla de mi amor. Dame, no te pido, que no te pido, que no te pido mi vida, la marquilla de 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 mi amor. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos! ¡Puro póster de reina, oiga! ¡Báilene, báilene, báilene! Igual toda mi gente que ya se encuentra bailando, muchísimas felicidades Estamos de pie, estamos celebrando un aniversario más De lo mejor 105.3 FM Y bueno, se baila a bailar mujer con mujer, hombre con hombre Y si no es buena personita que está al lado, la conozcan o no, no importa El chiste es divertirse esta bonita noche Tenemos más para ustedes para que se sigan divirtiando Esto que suene, que suene Seguimos, seguimos, seguimos Vámonos al estado de Oaxaca, Oya Allá para la raza de Guerrero ¡Báilene, báilene! ¡Báilene, báilene! ¡Báilene, báilene! Me usan tus mujeres Por eso que no sepas Yo seguiré pensando y me acosta como que no te vas Me usan tus mujeres Por eso que no sepas Yo seguiré pensando y me acosta como que no te vas Uyo, uy, 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 uy Míralos más que bonito ambiente, buenas noches, bienvenidos Allá va mi amigo el piojo del sabino Y señor esposa Saluditos Uy, uy, uy ¡Ahora! 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 ¡Váyle con Pajarocho! Solo Veracruz es bello Pasando a la hicarrota Una paloma dijo a mí Si me pa' tiro que perdera Que flecha tiro que pide Pasando a la hicarrota Una paloma dijo a mí Si vas a Pinotepa verás que flechas libres me pidieron Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Que seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Que seguiré cantando viva la costa con Pinotepa A la gente de donde te peguen, Guerrero ¡Arriba, Guerrero, señores! ¡Eso! ¿Ustedes qué dicen? ¿Sacamos a venada a los locutores en la radio? Veo que están muy tranquilos, que están muy apagados Yo creo que necesitan una buena zapateada ¡Gracias!